Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque el equipo McLaren confirma finalmente el fichaje de Andreas Sales y bueno, como sabemos el ex jefe de equipo de Porsche en LMP1 se incorpora a las filas del equipo de Woking como director general y bueno, esto para que McLaren por fin pueda ser un equipo de punta, recordemos que no lo es desde el año 2012 y bueno, espero que con Andreas Sales McLaren vuelva a ser exitosa, así que le deseo a él la mejor suerte para que tenga éxito McLaren en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao